En el estado de Bolívar, el Cuerpo de Investigaciones, a través de su brigada contra el robo, logró desmantelar una organización criminal que se dedicaba al robo de residencia. Allí se logró la captura de cinco personas, un sexto sujeto lamentablemente cayó abatido durante una resistencia a la autoridad. Este grupo de personas se hacían pasar por falsos funcionarios, usando indumentaria alusiva a cuerpos de seguridad, entraban a las residencias, sometían a las víctimas y procedían a despojarla de su piel. En este caso, en el estado de Bolívar, último hecho realizado por esta organización criminal fue en la urbanización Villa Victoria, de la parroquia Onare, el día 13-5 del 2021, en horas de la noche, este grupo ingresa a una residencia, allí en el sector donde yo les estoy informando, y se apoderan de joyas, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, y todo aquello que les podría servir a estos delincuentes para su comercialización. Una vez que el Cuerpo de Investigaciones tiene conocimiento del hecho, inmediatamente organiza comisiones, logra acudir a un sitio donde se encontrarán el grupo delincuente, repartiendo el botín, allí se origina un intercambio de disparos, donde resulta herido un ciudadano de nombre Edinson Fernández Mijares Duques, alias Duque, 29 años de edad, quien presenta amplio prontuario policial, cayendo abatido, quien fue trasladado a un hospital y fallece posteriormente. Continuando las investigaciones, se logra la detención de los ciudadanos Carlos Florencio Guevara Ramírez, 33 años de edad, con amplio prontuario policial, Alejandro Antonio Mendoza Salazar, 32 años de edad, igualmente presenta registros por porto ilícito de arma de fuego, la ciudadana Ingrid del Valle Araque Chautre, 40 años de edad, quien presenta registros por drogas y otros delitos, Selena Carolina Figuera Padrino, 25 años de edad, y Noral Kelly Saraíz Rodríguez Salazar, 38 años de edad. Durante el procedimiento, bueno, se logró recuperar parte de las evidencias y se incautaron cuatro armas de fuego. Cuatro armas de fuego que no serán utilizadas, jamás volverán a ser utilizadas, para la comisión de hechos punibles. El CICPC trabajando, va desmantelando estas organizaciones, y sacando de circulación también todas estas armas de fuego, que son utilizadas para cometer distintos delitos. N회 Darkies SIGNAL CORRECT AL GENES